Me encuentro en una sesión de fotos, ya luego era en la foto, pero me encuentro con estas dos bellezas Ya ellas se van a cambiar, bellísimas Mi compañera de habitación hoy es vegan Ya tengo mi bandera de Venezuela, lo que pasa es que no he podido montar la foto, pero ya estamos en actividades, los quiero, gracias Hola Venezuela, estoy aquí, Maxime Menina de las Filipinas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy buena en esto ¡Saludos a todos! ¡No está! ¡No está! Estamos ya listas, ya vamos a la playa Son las 3 de la mañana Ya andamos listas, vamos a la playa Encontré a Mini Venezuela aquí, que linda Que linda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias